Y un televidente a través de nuestra cuenta de Twitter nos envía esta foto donde se observan decenas de reclusos durmiendo amontonados como si fueran sardinas en latas, supuestamente en la cárcel de Mao. Como muestra la fotografía, los internos duermen unos arriba de otros, cada uno colocados en un pequeño espacio para tratar de conciliar el sueño.